Tu voz está en el aire. Tu voz está en el aire. Cien punto tres, la radio que llega, se siente, se escucha. Tu voz está en el aire. Te escuchamos. Radio Ciudad. Presenta la mesa de café, Action Shop. A continuación por RCM ochenta y ocho, Radio Ciudad. FM cien punto tres, la mesa de café, la mesa de café, la mesa de café. FM cien punto tres, la mesa de café, la mesa de café, la mesa de café, la mesa de café. FM cien, Saturnos. FM cien. FM cien. FM cien. ¡Gracias! ¡Gracias! Que se acercan aquí a los estudios de la radio Y nos llena de alegría también por Canal 99 Poder hablar de las elecciones en otra localidad Y poder conocer las propuestas de candidatos Aquí no más, a pocos kilómetros de Coronel Moldes En este caso nos acompañan Rubén Maspero Candidato a Intendente de Unidos por Bulles Y Martín Docelli, actual Intendente de la localidad Y candidato a concejal Rubén, Martín, muy buenas tardes, bienvenidos Buenas tardes César, muy buenas tardes ¿Qué tal César? Un gusto, gracias Como siempre, esta vez te vigilamos nosotros a vos Y nos tocó venir, así que felicitaciones por los estudios Estaban muy lindos, vinimos hace un tiempo largo Hace un largo tiempo, sí Casi que para las otras elecciones, me parece que Después siempre fuiste vos Con tu equipo Y la verdad que felicitarte, muy linda las instalaciones Cada vez mejor el estudio Así que la verdad que felicitaciones a vos A todo el equipo, a tu familia Y también a la audiencia por tener este medio De este primerísimo nivel aquí en la localidad Bueno, aquí estamos charlando de todo lo que ha pasado En cuanto al proceso que nos llevó a este lugar Martín, no estaba la posibilidad de una reelección Lamentablemente no se había dado lo que habían O lo que esperaban varios intendentes Que estaban en la misma situación que vos, ¿no? Así es, desde finales del año pasado Allá por los meses de octubre y noviembre Junto con más de 250 intendentes y presidentes comunales De distintos partidos políticos de toda la provincia de Córdoba Que estábamos influidos, afectados por esta ley que está vigente Y donde consideramos que la misma ley en términos jurídicos Era totalmente modificable Se conversaron con los distintos estamentos del gobierno provincial Tantos funcionarios de distintos ministerios Del poder ejecutivo, con el mismo gobernador Con legisladores Donde se proponía no volver a la reelección indefinida Porque nunca se planteó eso Sino habilitar un periodo más Para quienes teníamos dos o más mandatos consecutivos Con el actual del 2019 al 2023 Pero, bueno, agotadas todas las instancias Pese a ingentes gestiones En los distintos bloques de la legislatura Con representación en la legislatura De los partidos políticos No se logró esa modificación Y bueno, este año ya En el marco de la convocatoria a elecciones provinciales Y también locales Se rearmaron los equipos En función de esta realidad Así que acá tenemos a nuestro querido amigo Y una gran persona En nuestro caso de Bulnes Que quien va a ser Quien encabece nuevamente La garantía de la continuidad De este proyecto político Que iniciamos allá por 2015 Que se ratificó en 2019 Y hoy Rubén vuelve a garantizar La continuidad de ese proyecto Que transformó para bien Y pese a que faltan un montón de cuestiones Todavía hay que resolver De hacer, de mejorar De corregir, de cambiar En nuestra localidad Pero que si uno compara Cómo estaba la localidad Cuando asumimos por primera vez En 2015 a cómo está hoy Ha dado un salto cualitativo Y cuantitativo muy importante Y bueno, Rubén hoy Viene a ratificar la continuidad De ese proyecto político Bien, Rubén, ¿cómo tomaste Esta nueva responsabilidad? Muy agradecido al frente Que haya confiado en mí Para continuar con la transformación De Bulnes El apoyo total De todos los que estaban Con Martín Llevando adelante Hasta diciembre Su gestión Y bueno Poniéndole todas las ganas Y el énfasis Para seguir profundizando Esta transformación Que se está llevando Y que todos los Bulnes Se sienten tan orgullosos En estos momentos De cómo está el pueblo La verdad que El cambio se nota Es rotundo Y bueno Seguir en la misma línea En el mismo camino Defender lo que se hizo Y ir por más Ir por lo que falta ¿No es cierto? Tenés una participación Ya de muchos años En instituciones De la localidad Lo hemos charlado Días atrás Pero es importante Traerlo a la mesa Y comentarlo Sí César en su momento Tuve unos cuantos años En el Club Peñarol Como dirigente Como tesorero Cuando Osvaldo Bacino Era presidente Luego Fui concejal De Pedro Garelli Cuando tuve la intendencia También presidente Del centro de jubilados En el periodo 19-21 Y me apasiona Me gusta El trabajar por el pueblo Siempre Cercano a Martín Él lo puede decir Yo iba Sin estar adentro Yo equipo Pero de afuera Siempre tirando Alguna idea Siempre compartiendo Su gestión La verdad que es algo Que me apasiona Y por eso es que En estos momentos Uno está en este En este lugar Que le toca estar ¿Te costó tomar la decisión De aceptar esto? Cuando me lo propuso Martín y el equipo Yo tenía ganas De decirle que sí Enseguida Pero Había que consultarlo Le pedí un tiempo Para madurarlo Para hablarlo Con la familia Como debe ser Cuando estuvo Toda la familia Me dio su aceptación Y bueno Acá estamos La verdad que Me enorgullece De estar al frente De este equipo Y de Tener la posibilidad De ser electo Para Llevar Mis ideas Las del equipo Y llevarlas a cabo ¿No es cierto? Está igual ¿Eh? Sos un referente En la localidad Bueno Además sos reconocido Como veterano De Malvinas ¿No? Sí Sí La verdad que El pueblo Me ha mimado Lo digo yo Durante 41 años Junto a Alfredo Que desgraciadamente No lo tenemos físicamente A partir del 27 de agosto El año pasado Pero A pesar de lo que nos tocó vivir Yo digo que ahí en Bulnes Somos unos privilegiados Por como nos han tratado Y bueno Tengo la El orgullo De haber sido nombrado Ciudadano Ilustre de Bulnes Que no es poco Y para mí es un orgullo Muy grande También a raíz De la gesta De Malvinas ¿No? Tal cual Martín Se ha hecho mucho A lo largo de este tiempo Decías tantas cosas Pero podemos recordar Algunas de las cuestiones Que se han encarado Y que hacen a esta Transformación Que decías vos ¿No? Cuando nosotros asumimos Recibimos un municipio Desbastado Destruido Endeudado Con Deudas Con financieras Con prestamistas Con usureros Con proveedores Con servicios Los edificios públicos Muy venidos abajo El parque automotor Destruido La obra pública Paralizada Deuda de sueldos Atrasados Aguinaldos Y demás Y lentamente Con el acompañamiento Del equipo Con el acompañamiento De los vecinos Con las gestiones Ante el gobierno provincial Y también Ante el gobierno nacional Y el trabajo articulado Tanto con la provincia Como con la nación De a poco Pudimos salir adelante Cuando más o menos Lo habíamos acomodado Al municipio Y asumíamos Los primeros meses Del segundo mandato Allá por principio De 2020 Como en el mundo Se nos vino la pandemia Que nos afectó Como a todos Drásticamente Dos años Un año y medio Dos prácticamente Abocados A lo estrictamente Sanitario Y después Las inundaciones Que sufrimos Sobre todo La primera De octubre Del 2020 También Que tantas consecuencias Y tantos daños Nos causó En mi vida Pensé Que ibas a tener Que estar evacuando Gente Con casas inundadas A las 12 de la noche Sin luz Con un tractor Y un carro Sacándolos Y llevándolos A otros lados Para que pudiesen Por lo menos Pernotar Esa noche Sin embargo Con un trabajo Duro Ardo Serio Honesto Responsable Con el equipo Con los vecinos Acompañando Con el personal Municipal Con el trabajo Este articulado Entre municipio Provincia Y nación Se pudo salir adelante La transformación Que ha tenido Bulnes Y entre ellos Por ejemplo Esta cuestión Vinculada con Obra pública Un plan de obra Pública Que tiene pocos Antecedentes Para no decir Hací ninguno En muchos aspectos En relación a la cantidad De obras El tipo de obras Y la inversión Que cada una De estas obras Significaron En muchos aspectos Por un lado La solución Al problema Por el cual Se ejecutaban Las obras La solución A las demandas A las necesidades De los vecinos Por otro El dinamismo Que en la economía Esto generaba Los puestos de trabajo Hasta el día de hoy Por ejemplo En la localidad Entre la obra pública Y la obra privada No hay mano de obra Desempleada Prácticamente Muy poco El dinamismo En la economía En los comercios La verdad Que es un motivo De satisfacción Muy grande Porque no solo Tenemos un municipio Saneado Sino que también Las obras Avanzan Conforme a lo previsto Se genera trabajo Y al mismo tiempo Se mejora la calidad De vida De la población Pensando no solamente En el presente Sino también En el futuro En los próximos 20 30, 40 años Proyectando Para nuevos habitantes Exactamente Y con unas obras Modernas De calidad Y también Con la proyección Del crecimiento De la población En materia De infraestructura De servicios básicos Energía Eléctrica Gas Agua potable Internet Fibra óptica Para pensar un poco Todo esto Y se ha avanzado En un montón De obras Pero también Se avanzó En aspectos Sociales Culturales Deportivos Sanitarios En materia De seguridad De salud Educativos Para la tercera edad Para niños Para jóvenes Para adolescentes Tratando de abarcar Siempre todas las áreas Por supuesto Que siempre hay cuestiones Que se pueden sumar Agregar y mejorar Pero lo que había Lo que hay hoy El cambio Claramente Ha sido muy grande Y así Lo considera la población Cada vez que visitamos Una familia Con Rubén Él Yo El equipo Que nos acompaña En la lista Y también el equipo De gobierno Lo reconoce Drásticamente Y la población Está muy conforme Con la gestión De hecho Las encuestas Que hicimos allá Por el mes de marzo Daban más del 95% De aceptación De la gestión Eso muestra A las claras Que el gobierno La verdad Tiene un acompañamiento De los vecinos Y que ha estado A la altura De las circunstancias Obviamente Que uno hubiese querido Hacer mucho más De lo que se hizo De otra forma En otros tiempos Pero Este escenario Totalmente desventajoso Nos jugó en contra Más Ahora cuando vemos Que quienes Encabeza La lista De la oposición Es el mismo Que dejó El municipio Que encontramos Nosotros En 2015 Sin pandemia Sin crisis económica Como la que estamos Atravesando Sin inundaciones Y que muchas veces Quieran proponer Algunas cuestiones Que 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 son superadoras A lo que A lo que se está haciendo Que por supuesto Siempre es perfectible Y mejorable La verdad Que nos sorprende Porque Lo que dejaron Estaba muy muy venido abajo Hablan de De salud Muchas veces Y el dispensario Era prácticamente Una tapera Siempre decimos Con el equipo Y con el personal De salud De que uno iba Al dispensario Con una gripe Y salía con una neumonía Porque el edificio Era un desastre Se venía abajo No funcionaban los baños La instalación eléctrica Tenía más de 50 años No tenía el gas Habían llegado fondos Para hacer la instalación De gas De calefacción Y Nunca se supieron Dónde fueron Entre tantas otras cuestiones ¿No? La policía Hablar de seguridad De que es importante La seguridad El destacamento Cuando yo asumí Estaba el techo Apuntalado Con unos perfiles Y unos puntales De madera Porque se caía Imagínese Usted César En las condiciones En las que prestaban Los servicios De seguridad Los agentes Que ahí vivían Que algunos todavía están Y se acuerdan bien Hoy hay un destacamento Nuevo Hubo que desarmar El que estaba Porque no funcionaba más Nada Era imposible salvarlo Algunos lo querían defender Y nosotros también Éramos conscientes Que era parte Del patrimonio histórico Porque además El edificio estéticamente Era muy bonito Pero en términos De edificios De infraestructura Era imposible Sostenerlo Producto del deterioro Que había tenido Y que lo recibimos En esas condiciones Si llovía No había humedad Entonces llovía Literalmente Los baños no funcionaban Bueno hoy El destacamento Está con aire acondicionado Se lo equipó Computadoras El primer móvil El primer móvil De seguridad Cero kilómetro Y más por la zona En la que nosotros Nos encontramos Que es una zona Agropecuaria Con una extensión Muy grande Y que se necesita Una camioneta El primer móvil Cero kilómetro Que se consiguió Para el destacamento En la historia De Bulna Lo conseguimos Nosotros Al otro día Que asumimos El 10 de diciembre 2015 El 11 de diciembre Nos entregaron El móvil Las primeras cámaras De seguridad En la historia De la localidad En espacios públicos Para la prevención Del delito En nuestro pueblo Lo pusimos nosotros Con 8 cámaras Colocadas en lugares Estratégicos Con una inversión De recursos Que se hizo Ante el gobierno Provincial Y que además Hemos gestionado Desde el gobierno Nacional También otros fondos En el ministerio De seguridad De la nación Para ampliar En los puntos Estratégicos Que aún restan La cantidad De cámaras De seguridad Colocada Central Que funciona De manera independiente Y autónoma Y está bajo La égida De la órbita Del funcionamiento De la policía Así se hizo Por ordenanza De manera tal De que sean Los agentes De seguridad Quienes deban Controlar Y regular El funcionamiento De las cámaras Y están funcionando Muy bien Así que la verdad Que hemos hecho Unos avances En ese sentido En materia De seguridad Educativa Y podría seguir Enumerando Un montón De cuestiones Que están a la vista Y que los vecinos Los valoran Y que cuando hay un problema Hay una necesidad Que todo eso Esté en condiciones La semana pasada Hace 10 días Le comentaba a Rubén Y a parte del equipo Digo que satisfacción Es para un intendente Y más de un pueblo chico Y más considerando Las condiciones En las que recibimos El dispensario Por ejemplo Escuchar que en Bull Se pueden hacer Ecografías Algo impensado Hace un poco más De 8 años atrás Antes de que asumieramos Porque el edificio Directamente No es que no estaba En condiciones Se venía abajo Y el equipamiento Era totalmente obsoleto O nulo No existía Hoy Para ser un dispensario Siempre hablando De lo que es Atención primaria De la salud Porque es una localidad Pequeña Y los recursos Que se reciben Son siempre acotados Considerando Inclusive Es poco Para atención primaria Pero pese a eso Y la inversión Que hace el municipio En materia de medicamentos De profesionales De infraestructura De mantenimiento De hecho Estamos analizando Y es una de nuestras propuestas De campaña También Junto con Rubén Poder Aumentar el equipamiento En el dispensario Para pasar a tener Un digitalizador De rayos X Y una impresora Para el ecógrafo Pero escuchar Que en nuestro pueblo Se hagan ecografías La verdad Que es motivo De orgullo Muy grande Porque para eso En Bulnes Hasta hace pocos años Atrás Es directamente impensado Esto ahorra Recursos No solamente Al municipio Sino que mejora La prestación De los servicios Los amplia Y también A los vecinos Ni que hablar Aquellos vecinos Con mayores dificultades Económicas Que evitan viajar A otras localidades Vecinas O a la ciudad De Río Cuarto Y donde el municipio Muchas veces También tiene que colaborar Para que puedan viajar Bueno Esto es uno de los ejemplos En lo que se ha invertido En salud En seguridad Y tantísimos Otras cuestiones De hecho Me acuerdo Hace un poco más De un mes Nos consultaba El comisario Departamental Que Para ver Cómo era el modelo Del edificio Que habíamos hecho En Bulnes Porque lo querían Replicar En otras localidades Del sur De la provincia Me parece Que en una localidad Del departamento Roqueza de Peña Entonces digo Evidentemente Tan mal las cosas No las hemos hecho Y bueno Y a la vista Están los resultados Por supuesto Que faltan de hacer cosas Y mejorar Muchísimos Rubén Tiene la plataforma Él la va a comentar Pero En todas las áreas En todas las áreas Inclusive en algunas Que era impensado Porque las hemos creado No existían Se ha avanzado Y se ha trabajado muchísimo Bien Los invito a disfrutar El café Antes que se enfríe A agradecerle a la gente Del Acción Rico café Si andan por Montes No pueden dejar de probar El café Del Acción Acá nuestros vecinos Fernando ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes ¿Todo bien? Bien por suerte Aquí estamos Está la vía de comunicación abierta Exactamente Los invitamos a sumarse Con su mensaje Con su opinión Al 3582593647 De igual manera Lo pueden hacer A través del Facebook De la radio Exactamente Allí estamos en vivo También Hoy a través De Canal 99 También a través De la radio Por supuesto Y bueno Para conocer En este caso Sobre la localidad De Bulnes Y en este caso Tenemos a su intendente Y a Rubén Máspero Que es el candidato A intendente Para las próximas elecciones Del 28 Estamos a pocos días Rubén ¿En qué consiste Gran parte de la plataforma Que están presentándoles hoy A la localidad? Nos ha contado muchísimo Martín Pero uno no se queda quieto Y siempre Las necesidades por allí O el bienestar de la gente Es por lo que se trabaja ¿No? Sí La verdad que Lo ha dicho Martín Muy Muy explícito Todo lo que ha hecho Que lo simplificaría un poco Nuestro trabajo Pero También nos llena de compromiso Y de responsabilidades Porque hay que seguir Con esta obra Que como La hemos escuchado ¿No es cierto? Todo lo Lo que se ha hecho Y bueno Queremos seguir En la transformación De Bulnes Para eso Tenemos una plataforma Por ejemplo En obras públicas Queremos seguir Con el programa De viviendas Tanto provinciales Como nacionales Y municipales Se han hecho En este momento Con las que lleva En ejecución El gobierno de Martín Y las ya entregadas 50 viviendas Así que Tenemos El equipo Tiene la experiencia De saber gestionar Para eso Y lo vamos a llevar Hacia adelante Tenemos que Dentro de la plataforma La pavimentación De la calle Belgrano Que es la calle Que más se nos ha roto Del viejo asfalto Así que también Es un anhelo Llevarlo adelante Ahí están los adoquines En el Cuadro del ferrocarril Pero eso Creo que lo vamos A usar En otras calles En otras arterias Que ya se le ha comunicado Algo a la población También Queremos modernizar La plaza San Martín Algo que Los bulneses Creo que nos merecemos Donde tenemos los actos Donde La plaza central Donde se pueden concorrir Ustedes Los actos Con nuestros hijos Nuestros nietos Y creo que los bulneses Nos merecemos Embellecer la plaza Y en eso Vamos a trabajar Ya nos hemos Comprometido Con la gente Para llevarlo adelante Como también así Culminar Con la obra De Cordón Cunetes Y Badenes Algo que En esta gestión Se llevó casi Al 80% Es poco En lo que nos falta Y quisiéramos Alcanzar el 100% Una obra Que dio un resultado Extraordinario En esta última Lluvia grande Que hubo De 240 milímetros En donde el agua Se escurrió Por el curso Que tenía que llevar Gracias a Los cordones Cunetas Como digo Y los Badenes Y bueno A la vista Tuvieron el resultado Que no se rompieron Las calles Tierra Gracias al trabajo De bovedado Que se hizo En la misma También queremos Implementar El banco De suelo Municipal Porque hay muchos Jóvenes Que quieren Comprar un sitio Para luego Empezar Con su casita Como lo hemos Hecho todos Y darle la oportunidad Para que ellos También puedan desarrollarse Puedan crecer En nuestra población Otra de las obras Que Yo digo Que es la que Me quita el sueño Si tengo La posibilidad De ser intendente Es la de La planta De afluentes Culacales Algo que Es una obra Que me lo pide Mucho la gente Cuando vamos A charlar con ellos Y que Creo que es la obra Que nos falta Para terminar Con la transformación De las grandes obras Que necesita El pueblo de Bulneso Más o menos Lo que respeto A obras públicas Estamos encaminados Lo hemos hablado Con Martín Y lo vamos Vamos a gestionar Y tenemos Que vamos a salir adelante Con todas nuestras promesas Tal cual Martín En cuanto a esa Obra de desagües Que decía Rubén Vino a solucionar Un problema gravísimo Que tenía La localidad Entre El trabajo conjunto Que se hizo Primero con la provincia Para el arreglo Del canal central De desagües Arreglo que Fue el primero Que tuvo De manera integral Desde que El canal se construyó Durante la gestión De la intendente Garelli Se había hecho Un mantenimiento Pero el primer Mantenimiento a fondo Que es prácticamente La reconstrucción Del piso A nuevo Del canal central Un canal que tiene Una capacidad importante Porque no solo Recibe el agua De la localidad Sino toda el agua Que viene de la zona Rural y de suco Que atraviesa Por la localidad Más la limpieza De la barranca natural Tanto aguas arriba Como aguas abajo Del canal De nuestra localidad Y también Como bien lo decía Rubén La construcción De los Cordón Cunete Dos badenes Y también La planificación Con un canal De desagües Sobre calle Moreno Entre San Martín Y Mitre Que desemboca En este canal central Que decíamos Con el revestimiento En cemento De 100 metros La idea era terminar No se hizo Con recursos propios Más la falta De mano de obra Por las distintas obras Que hay No se pudo avanzar Y que está previsto Terminarlo también Como así también Sobre calle Calle Falucho Para poder ordenar El agua En los 240 milímetros La verdad que Nos afectaron Obviamente Son calles de tierra No se puede hacer Un charco Una laguna Pero como bien Lo decía Rubén No con los problemas Serios La verdad que Funcionó muy bien Llovieron más de 240 milímetros En casi Todos 10 horas Fue la primera vez Creo también Que notamos Que el canal Vino al tope Durante tantísimas horas Nunca visto Y la verdad que El sistema Funcionó muy bien El pueblo No se inundó Y hoy Se puede seguir Trabajando Obviamente En otras cuestiones Evitando solucionar Un problema Que si no Lo hubiésemos tenido Con recursos propios Con el acuerdo Con la provincia Para el arreglo Y la limpieza De los canales Del canal central De los canales de tierra Después con el acompañamiento Del gobierno nacional En la construcción De pavimento De la calle San Martín Que actúa Como una especie De canal Seudo canal Secundario Del canal central Con los badenes Y el cordón con el Tuviese sido imposible Pero las obras Están a la vista Y cuando pasen Este tipo de acontecimientos La población Lo valora muchísimo Tal cual Rubén ¿En qué otro ámbito También vas a trabajar Desde la gestión En caso de ser gobierno? En el embellecimiento Y en colocar luminarias Es algo que ya Lo hemos hablado En este momento Tenemos una luminaria Por cuadra Queremos poner Tres luminarias Por cuadra Algo que hace También a la prevención Aparte del embellecimiento ¿No es cierto? Del pueblo Otra cosa que he hablado Con gente De la comisión De directiva De la cooperativa eléctrica Porque no Nos quita el sueño Poder llevar Algunas industrias A Bulnes Aunque sean Minis industrias Porque necesitamos Imperiosamente Para los jóvenes Manos de obra Y es un poco Un cuello de botella Que tenemos ahí Con el asunto De falta de energía Que llega hacia el pueblo Para poderle distribuir Hacia estas industrias Ya ha pasado casos Inclusive lo comentó El candidato opositor También nos ha pasado A nosotros De que Están predispuestas a ir Pero cuando llegan ahí Por la cuestión De falta De consumo De energía No se pueden llevar a cabo Ya tenemos Acordado Con esta gente De la cooperativa Si bien van a tener Cambios En diciembre Ellos De comisión De directiva Pero trabajar en conjunto Junto a ellos Y la municipalidad Y bueno Hacer un trabajo Junto con el ingeniero Crespi Una cosa bien hecha Para llevar y presentar En el gobierno provincial Y decirles que Es imperioso Nosotros aspiramos Al cambio Del cableado De los 13 kilómetros De moldes Hacia Bullle Para llevar más voltaje Son unos cables Que ya han quedado chicos No llevan más Que el consumo Que llevan Tiene su baño ya Y 60 años Hacerles entender Creo que Que nos van a entender Cuando le planteemos De que No tenemos salida Como pueblo Para los jóvenes Si no podemos Replantearnos Esto de De tener más energía Porque Le podemos brindar Los servicios Como Como las viviendas Y los demás servicios Que se están Esplayando acá En esta mesa Pero nos falta Lo fundamental Que es la mano de obra Yo creo que Si logramos conseguir El recurso Este energético Para crear O llevar A alguna empresa Para tener la mano de obra Una mano de obra digna Para la gente joven Vamos a lograr El tan ansiado Arraigo De nuestros hijos En el pueblo En la localidad Esta obra Es necesario Que la lleve a cabo La cooperativa Pero puede recibir Fondos De la provincia De Nación Otros recursos Esto habría que plantearlo Políticamente Para que se baje En orden Hacia EPEC Para que Claro Nos autorice El cableado De estos 13 kilómetros Es el primer paso El primer paso A llevar hacia adelante Un detalle Que quería sumar A lo que bien decía Rubén Esta cuestión De cambiar La matriz Productiva Que tiene la localidad Y el agregado de valor Las fuentes De generaciones Genuinas de trabajo Y el agregado de valor A la materia prima Tiene que ver Con que Con nuestra gestión Ya por lo menos Se comenzó Te debes acordar César Hace casi 6, 7 años La gestión Ante EPEC Con la colocación De la celda La salida individual Eso te iba a consultar Por eso Recordaba que Algún trabajo Se había hecho Pero no sabía Cuál era En un acuerdo Entre la municipalidad De la cooperativa De EPEC Y el gobierno provincial Lo habíamos gestionado Ante EPEC Y ante el gobierno De la provincia En ese momento Que es como poner Ya la canilla nueva E individual Solamente para Huelnes Antes De la colocación De esa celda La misma salida Que había para la energía Para Huelnes Salía para Malena Para Washington Y para una amplia zona rural Por lo tanto Si había una tormenta Entre Moldes Y Washington Y se cortaba Algún cableado Y nos quedábamos Con esto Se solucionó Ese problema Y obviamente Como ya le dice Rubén Queda cambiar Ese cableado Que quedó obsoleto En el medio Aumentó el consumo Creció el consumo Se diversificó el consumo Porque el pueblo Fue creciendo Y sumado al hecho De que deterioró Propio el paso del tiempo Más de 60 años Y en otro sentido También en materia De infraestructura A nivel local Cuando yo asumí La gestión anterior Me dejó 6 meses De deuda de luz Del municipio Y de las dependencias Municipales A valores de hoy Estaríamos hablando De más de 5 millones De pesos Cómodamente En luz solamente Eso y tantísimos Otros problemas Y hoy en cambio No solo que Obviamente Por una cuestión De sentido común Como debe ser Cualquier ciudadano La energía eléctrica Que consume el municipio Está al día Está paga al día Con la cooperativa Sino que además También Cuando yo asumí La gestión Desde que Rubén Tiene la energía Que va de Coronel Moldes Para allá Solamente tenía Tres transformadores Tres estaciones Subestaciones Como se dice Técnicamente En toda la localidad En estos Casi 8 años De gestión Diría 7 Porque el año pasado Se terminó Se terminó De colocar Y habilitar El último Colocamos Tres transformadores Más Esto que quiere decir Que si un vecino Tenía un taller En un sector Y al lado Había una casa Cuando el taller Funcionaba La casa Tenía problemas Más de tensión Esto estabiliza La tensión Y da mejor calidad Del servicio Entonces invirtió No solo en los transformadores Sino en las partes De los proyectos técnicos En los materiales Las columnas Los cables De media Y de baja tensión Y también En la colocación De los transformadores En 60 años Había tres transformadores En 7 años Se colocaron Tres más Duplicamos La capacidad De transformadores Porque tiene que ver También con el crecimiento De terrenos De vivienda El aumento De la población El aumento Del consumo Por lo tanto De energía eléctrica Como de todos los servicios Como se está haciendo Con el agua potable Como se hizo con el gas Como se va a hacer Ya se hizo Perdón Ya con la fibra óptica Digo En esto Es pensando En el Bulnes Del presente Y también del futuro Que eran cuestiones Como bien lo decía Rubén Saneamos las deudas E hicimos obras Por eso La verdad que Se ha transformado Bulnes El cambio De luminarias Se cambiaron Las luminarias De sólido Por nuevas luminarias Y se agregó La cantidad Falta Y bien lo decía Rubén Tenemos que agregar Luminarias En las distintas calles De la localidad Pero en los loteos nuevos En los espacios públicos Se han colocado ya Luminarias LED Con una inversión Que supera En estos momentos Los 10 millones de pesos En luminarias Bien Martín Si hay una particularidad Uno que lo ve de afuera A la localidad Y mencionas permanentemente Gestiones ante la provincia Gestiones ante la nación La provincia La nación No en todos los municipios Se da esa particularidad Que se puedan gestionar Cómo se da Cómo se gestiona En realidad sería la pregunta Ante dos gobiernos Porque generalmente O se gestiona la provincia O se gestiona la nación Digo por afinidades Por cuestiones Por cuestiones políticas Y no sé por qué Pero lo hemos notado En la localidad Por favor Una de las funciones Creo Fundamentales De todo funcionario público Ni que hablar Quien tiene un cargo Electivo A través del voto popular Como es el cargo De intendente De los consejales De los secretarios Pero sobre todo Quien encabece el ejecutivo En la escala local En el nivel de estado Más bajo Que es el municipio Que es la primera puerta El primer mostrador La primera persona A la que acude el vecino Cuando tiene un problema Tiene una necesidad O se quiere llevar adelante Un proyecto Un emprendimiento Es el municipio Y el intendente Que es quien encabeza El municipio O el presidente comunal En una comuna Tenemos creo que La obligación ética Desde la política De trabajar Y gestionar Incansablemente Para solucionar Los problemas Para satisfacer Las necesidades Para generar progreso Desarrollo Crecimiento Transformación En nuestras localidades Por supuesto Que hay gestiones Que a veces Son más Fructíferas Otras que no tienen Tantos buenos resultados O se demoran más Porque son cuestiones Que tienen que ver Con tiempo Con armados de proyectos Con fondos Con recursos Si no es simple No es simple Pero el trabajo En equipo Mancomunado Articulado Y la gestión Permanente Incansable Independientemente Del signo político Que tenga Quien gobierna En la provincia Quien gobierna En la nación Hay que hacerlo Siempre Porque uno No gestiona Para uno Gestiona Para resolver Los problemas Que tenemos O que tienen Los vecinos En nuestro pueblo Y eso Es fundamental Y Rubén Garantiza eso Tenemos la experiencia Y lo vamos a acompañar Para que justamente Se siga trabajando De esa forma De esa forma Y por ese camino De hecho Va como candidato A consejar A primer consejar O sea que No lo vas a dejar De ir a la casa La verdad que Uno César Descansa En la experiencia De gestión De gestión De gestión De Martín De gestión Y nosotros Tenemos De forestación Y bueno Se está viviendo En distintas partes Del país Que desgraciadamente Avanza Ojalá que no nos llegue Pero para que Eso no suceda No nos llegue La inseguridad Es que estamos Trabajando En prevención Yo creo que Es más fácil Trabajar en prevención Que después Tener que atacar Cuando el problema Ya está Instalado Así que Somos En ese sentido De querer Anticiparnos A las cosas Y bueno Estamos trabajando Martín Con su grupo Ahora Y lo vamos a seguir Haciendo En mi gestión Es algo A lo que le apuntamos Y es fundamental Para la tranquilidad De los vecinos ¿No es cierto? Es un pueblo Muy tranquilo Se han dado Algunos Algunos hechos Hace tiempos atrás Que gracias A la colaboración Y al trabajo De los agentes Se logró resolver Uno de ellos Y ahí Se ha quieto Así que también Como ciudadanos No como Como del Poder Ejecutivo Porque no No lo soy Agradecerle A los agentes Del pueblo Por su trabajo En cómo lo están Llevando adelante Uno lo ve Cuando recorren Que sale a la noche Que constantemente El móvil Está dando vuelta Está haciendo prevención Así que Felicitarlos De mi parte A los agentes Que están En el destacamento En lo que respecta Educación ¿Qué se va a hacer? En educación Vamos a A reforzar Lo que ya se ha hecho La verdad que La gestión de Martín También en educación Ha sido impecable Ha duplicado Ha duplicado Lo que es El nivel inicial De jardín Infante En metros cuadrados Con un aula nueva Ha llevado batería De baño Así que en educación Todo lo que haga falta Se lo va a proveer A los A los centros educativos La verdad que Martín Con lo que ha hecho Nos ha dejado Todo impecable ¿No es cierto? También el colegio secundario Hay que sostener Exacto El colegio secundario Ha hecho dos aulas nuevas También O sea que Todo lo que haya que hacer Para que Los tres colegios Funcionen en su manera Está garantizado Ya la directora Lo saben Que cuentan Con nuestro apoyo Y así va a ser Como se viene haciendo En esta gestión De Martín ¿No es cierto? En el ámbito social También Martín Se ha trabajado muchísimo A lo largo de estos años ¿No? Justamente En ese marco Y articulado Con lo que Que plantea Rubén Que seguramente Después lo va a desarrollar Más Contando ya Con el foro Cívico-cultural La ex estación Del ferrocarril El ex albergue Internado de mujeres Ahí se van a dictar Talleres Culturales y de oficio Para hombres y mujeres Articulándose Con la Universidad Popular De Córdoba Que es la que va a dar El marco Institucional Y también El aval Académico De las capacitaciones Que se hagan De acuerdo a las demandas Que tenemos Para hombres y mujeres De diversas edades Y también Lo que tienen que ver Como parte de lo social En lo que se relaciona Con lo deportivo Con la cultura Con la educación Como bien lo mencionaba Rubén Y la contención Que se ha dado La habilitación Del punto del RAC De la red de adicciones De Córdoba El punto mujer Que firmamos En convenio Hace poquitos días En San Pacino De la semana pasada Todas cuestiones Que hacen a la contención A la prevención A la implementación Logramos por primera vez En la historia En nuestro pueblo César Y esto Rubén Garantiza en ese sentido La continuidad La creación De un gabinete Interdisciplinario Que se mantuvo A lo largo de los años Nunca tenía profesionales Que integraban Ese gabinete Como trabajadora social Psicopedagoga Psicólogo Nutricionista De manera permanente Estable Porque no se les pagaba bien No sé qué les pasaba No era bueno El vínculo que tenían Con el municipio Entonces duraban un tiempo Y se iban La población Que necesita De ese gabinete Muchas veces Para hasta entablar Un buen vínculo Para resolver la demanda O el problema que tienen Lleva su tiempo Cuando lograban Entablar ese vínculo El profesional se iba Entonces había que comenzar Todo de vuelta O a veces pasaba mucho tiempo Que esos profesionales No estaban No existían No había en la localidad Con un trabajo Sostenido Y con una inversión Grandísima En recursos En materia social Este gabinete Funciona permanentemente Atiende las problemáticas De jóvenes Niños Mujeres Que existen En la localidad Se les da una vuelta De tuerca A partir de la firma De estos convenios Con distintas áreas El punto mujer Para la contención La prevención La integración El abordaje De problemáticas De violencia De género Que existen En estos sectores Lo mismo Que en cuestiones De demanda social Y también Como Eso se Va Ese gabinete Va trabajando Con las instituciones Educativas Con el hogar Del abuelo La verdad Que con el dispensario Municipal Se hace una abordaje Integral Con profesionales Que están capacitados Justamente para eso Y donde las problemáticas Que se van resolviendo Son muy importantes Obviamente Que se resuelven Problemáticas Y van surgiendo Otras pruebas Como todo Pero la manera De resolverla Es con un trabajo En equipo Conjunto Y profesional Porque ya no es más El secretario De desarrollo Social O el empleado Que muchas veces No tenía la formación Las herramientas Necesarias para eso Sino que es un equipo Formado Capacitado para eso Y que aborde Esas problemáticas Y hoy nos decía Casualmente La psicopedagoga Del gabinete Que está muy conforme Con el trabajo Que se ha logrado Ahora articularse A partir del inicio De este ciclo lectivo Con la escuela primaria El jardín de infantes El secundario Y bueno Justamente Rubén Lo decía Se va a continuar Trabajando Y mejorando La forma Como se lo viene Haciendo hoy Exacto Rubén ¿Cómo va a ser El trabajo Con las instituciones Con el resto De la comunidad Que está ligada Evidentemente Y es parte De una comunidad Sí César Se va a trabajar Con todas las instituciones Que se queden tranquilos Todos los Buhlenses Como se viene Haciendo A través de Martín Y bueno Y ampliar En todo lo que podamos Que nos dé El presupuesto Para Para el trabajo Nosotros le apuntamos Mucho A los jóvenes En ese sentido Se está llevando A través De gobierno Actual Un subsidio Para las Mujeres Que practican Hockey Las chicas Ya que Es el deporte Masivo Que practican Ellos Y bueno Un trabajo Conjunto Con Con Los infantiles Y los juveniles Sé que Martín Está llevando También adelante Un programa Un programa Donde Practican Más de 80 Chicos El deporte Y bueno Eso lo vamos A apuntalar Lo vamos A sostener Como también Vamos a trabajar Con otras instituciones Siempre y cuando Te han dado Las condiciones No es cierto Para que se pueda Trabajar En conjunto Esencial Trabajar con los jóvenes Fundamentalmente Si Ya un poco Saliendo Del deporte Yendo un poquito Más al tema Salud Con respecto A los jóvenes Se van a Dar charlas Por esto De los De los Vicios Que van tomando Los chicos No es cierto Que también Ha llegado Abulne Como el juego Lamentablemente Lamentablemente El juego Y otros Otros vicios Más Queremos ayudarlos Tanto a los chicos Como a los padres Para eso Tenemos previsto Charlas Con especialistas Para que Junto con los colegios Llamar A los padres A que Vayan a esta charla Para que Como te reitero Los profesionales Sepan explicarles Cómo actuar En caso De que ellos Detecten De que sus hijos Tengan Algunos De estos De estos vicios Uno dice Vicios Para decir Palabras feas Articulándolos Junto Como te decía Con los alumnos Porque a veces Si llamamos Los padres Solos O porque A veces Se lo niegan O a veces Piensan Puede ser Estimatizado No concurren Entonces Al ir Con el alumnado Aspiramos A que todos Se lleguen Y que bueno De los profesionales Los que sepan Qué decirle Cómo actuar Ellos saquen Las conclusiones Y los lleven A cabo Después adelante Para evitar Este flagelo ¿No es cierto? Bien El equipo de trabajo Seguirá igual O eso Queda por definirse No, no El equipo de trabajo Va a ser el mismo Después bueno Es una decisión Es una decisión Que tomará El equipo de trabajo Los más chicos Después Quedan seis meses Para armarlo Con respecto Al secretario Gobierno Al secretario Finanza Quienes van a estar Al lado de uno Lógico que va a tener Que ser gente ¿No es cierto? De confianza de uno Así que Quedan seis meses Para llevarlo adelante Para pensarlo bien Y bueno En conjunto Con todo el equipo Lo vamos a resolver A eso Cada uno Le pone su impronta Obviamente Es que así debe Y tiene que ser Así debe ser Obviamente Obviamente ¿No? Martín En este caso Bueno Te vas a dedicar A la actividad En el Consejo Deliberante Prácticamente es un hecho Que sea como sea La elección Vas a estar En el ámbito del Consejo Quienes Tenemos Pasiones Y además Bueno Una de mis dos Grandes pasiones Una es la historia La otra es la política En ese sentido Por supuesto Uno milita En la política Desde muy chico Desde los 15 16 años En distintos ámbitos En distintas instancias Y esta cuestión Conjuntural De los tiempos De los plazos De la época De los cargos De la función Que le toca Que uno va a hacer Política hasta el último De sus días Entonces Me tocó Tener el privilegio De ser intendente Del pueblo Que amo y quiero Y donde viví Y quiero Pasar con mi familia Toda mi vida Más allá Que tenga que estar En otro lado Voy a estar Acompañando a Rubén En el Consejo Y además También Por supuesto Aportando Desde la militancia Política Al margen Del cargo De la función De la responsabilidad Que me toque Siempre Así que Bueno Acompañando A todos Y por supuesto Dando la discusión Política Que corresponde Después En su momento Se verá Donde Termina uno Al margen Al cien por cien ¿No es cierto? Pero Cuando se trabaja Con compromiso Responsabilidad Honestidad Transparencia Yo creo Que es más llevadero Y mucho más fácil Con respecto A si Martín Va a seguir trabajando Una Remañida Remañida frase ¿No? Es un animal político Así que Descontalo Descontalo Eso Descontalo Por favor Algunos años Van a tener que aguantar En la política Cuando uno hace compasión Eso no tiene peso No tiene peso No Se cansa uno Muchas veces Logio Como todo trabajo Pero Pero No La discusión política Mi señora Mi compañera Me carga Me irrita un poco Y dice Basta de hablar Hablemos de otra cosa Y bueno Es como el que le gustan Los autos Le gusta la carrera El sport El jacto Sí Se está bien acostumbrando Es tanto Es tanto tiempo Que Vos sabés Es el que me va Llevando un poco De la mano El ritmo de él Pero bueno No es fácil seguirlo Pero Lo estoy tratando De seguir Porque me apasiona De a poco Me va metiendo En esto Martín Ha ido a reuniones A estar con gente Que yo Tal vez no Nunca pensé Que iba a estar En una charla En una cena Y bueno En eso le estoy Muy agradecido Y Lo único que espero Es estar a la altura De la circunstancia Nada más Vamos a dar todo Para eso Bien O sea es que Perdón Sí Andar político Que uno tiene Una de las grandes pasiones Va descubriendo gente Y va siendo amigo Algunos me dicen No mira que en la política No se hacen amigos Además Yo tengo muchos amigos A partir de la política Y va descubriendo gente Que tiene Esos Esas virtudes O esas cuestiones Y uno de esos descubrimientos Más allá de que Soy amigo De la hija De Rubén De la mayor Fue un compañero De escuela Muy amigo Y con Rubén Nos conocemos Toda la vida Y bueno Y descubrí su pasión Por esto también Su función A lo largo Social A lo largo De los años En la historia Del pueblo Ni que hablar Cuando lo hable De su participación En la gesta de Malvinas Pero La función social Y política Bueno por ahí Hay personas Que a lo mejor Piensan que nosotros Bueno y en esto Lo encontré Rubén Y la verdad Que es una satisfacción Muy grande Porque uno lo conoce Porque es buena gente Porque es sano Porque es honesto Porque es trabajador Porque es de familia Porque Donde estuvo Las cosas funcionaron Nos tocó trabajar Bien lo decía Como presidente Del centro de jubilados Conjuntamente Y nosotros En el municipio Y el centro de jubilados Digo una transformación De 180 grados La verdad que es increíble Hoy es un centro de jubilados Que está parado Que presta servicios No solo a los jubilados Y pensionados del pueblo Sino a la localidad en general Tiene unas instalaciones Que da gusto entrar Que ha construido Por fuera de las instalaciones Que se sostiene en el tiempo Que está activo Que la gente va Que participa Que está contenta Que la verdad que Eso es para destacar Y que es uno de los centros curados Por ahí de referencia De la región Es un punto de referencia regional Inclusive del PAMI mismo Sí, sí Hemos sido felicitados Y destacados Bueno, eso es gracias A que Rubén Estableció Arrancó un camino Con los que estaban antes Él primero en la comisión Después como presidente Primero con Alberto Buscín Y después él Y el impulso que le dio La verdad que Muy, muy bien En ese sentido Con PAMI También han cerrado Un acuerdo Días atrás, ¿no? Sí, sí Ya que estamos Lo recomendamos Firmamos un convenio Que está en el marco Del programa El PAMI En tu municipio Se llama En realidad implica Que un personal municipal Se va a capacitar Para que muchos De los trámites Que los cuidados Presionados De nuestro pueblo Tenían que hacer Por una cuestión De la ubicación De la localidad De Molde O en San Pacho En la sede de PAMI Las puedan hacer ahí Entonces Tienen que regalarse Recursos Tiempo Hay muchos abuelos Abuelas que no tienen recursos No tienen movilidad Se les complica viajar Por una cuestión económica De medios Y entonces De esta forma Lo pueden hacer directamente Ahí en la localidad Casi el 100% De los trámites Que tenían que hacer Que viajar Para hacerlo Perdón Si nos llegó Un mensaje Recién aquí Al teléfono De la radio Nos dicen Vamos por más Como se lo viene haciendo Te apoyamos vecino Iván Nos dice por aquí Bueno Bien Últimos minutos Para dedicarle Un mensaje Obviamente A la comunidad De Bulnes Que es amplia No porque Si bien algunos Viven allí Pero la zona rural Es importante Y hay bulnenses Por todos lados También Si Gracias César Porque a través De este medio Queremos convocar A todos los bulnenses Que viven aquí También en la ciudad De Coronel Moldes Y aquí en la zona Que van a votar A Bulnes A que nos acompañen Queremos seguir Transformando Queremos seguir Un bulne Con mucho progreso Yo siempre lo digo Más por bulnes ¿No es cierto? Porque queremos Que esto Siga sumando Siga yendo Para adelante Y Simplemente Como lo dije antes César Espero estar A la altura De la circunstancia Estoy preparado Mentalmente Para esto Y bueno Y contando Con el apoyo De Martín Sabemos que No puede salir mal ¿No es cierto? La experiencia Y la labor De él Es fundamental Para que Sentirse respaldado En esto Porque sabemos Que encararlo Solo No sería fácil Así que bueno Darle Como dijiste vos La impronta Que tengo pensado Que la he estado Hablando Con los vecinos De bulnes Y que Dios y la origen Nos ayude Primero el 28 Y después Durante 4 años Estamos seguros De que así va a ser Y bueno Saludos a todos A todos los bulnesis Que nos acompañen Que saben De la confianza Que tienen en uno Y bueno Preparado Listo Para después Del 28 Ya Empezar A ir viendo Cómo es Esto del trabajo De la municipalidad Seguramente Voy a pasar Más horas Con Martín Que con mi señora Porque hay que estar Hay que estar empapado Para cuando uno Tenga la Que asumir El 10 de diciembre Así que Y después Más horas En la municipalidad Que con tu señora En la casa Sí Pero espero Que sea menos horas Con vos Martín Si no Ya vamos A empezar A pensar mal La gente Pero Sí César Muy confiados Estamos muy confiados Y creemos Que lo podemos Llevar adelante Y llevar bien Muchísimas gracias Por dar una oportunidad De regresarnos Gracias a ustedes Por venir Martín A disposición También No gracias Un gusto Como siempre Siempre es poco El tiempo Siempre Claro Se nos pasa volando O hay alguna cuestión U otra Con el cual Nos reunimos Y nunca por una charla Pero bueno El tiempo Es tirarlo Como siempre Agradecerte a vos A todo el equipo De la radio Pedirle a los vecinos De Bulnes Y los bulneses Que están en la región Y que todavía votan allí Que si están de acuerdo Con este cambio Que se ha llevado adelante Como proyecto político Desde el 2015 Hasta ahora Y donde Rubén Como cabeza de equipo En la garantía De la continuidad De ese cambio De esa transformación Que generó progreso Desarrollo Crecimiento De que Bulnes vuelva a ser Un pueblo más vivible De que Bulnes Dien ganas De quedarse a vivir Y no que se vaya Expulsando gente Generando el sentido De esa radio Y demás Porque no había oportunidades Porque comparativamente Con otros pueblos De similares Características De la región Estábamos muy Muy atrasados La verdad Que le pedimos Que nos acompañen Y también le pedimos Que la sociedad Y por eso Ha sido la decisión De separar las elecciones De las provinciales Para que se reflexione Se piense Se debate Respecto de lo local Después a nivel provincial A nivel nacional Que cada uno Vote a quien mejor Le parezca A quien mejor le parezca A quien más le guste Pero a nivel local Que se piense Y se reflexione Sobre eso Y donde se ponga Sobre la balanza O volver al pasado O seguir transitando Caminando hacia el presente Hacia el futuro Faltan muchas cosas De hacer De mejorar De corregir Pero hay que cuidar Todo lo que se ha logrado Y Rubén es eso Es esa garantía De cuidar lo que se hizo Defenderlo Reivindicarlo Y avanzar En hacer Transformar Cambiar Corregir Mejorar Todo lo que falta Y por favor No volver más al pasado Porque ese pasado Que no es muy lejano Es bastante reciente Que hoy son los mismos Que vienen a plantear Alternativas superadoras Que cuando estuvieron Lo poco que hicieron Encima lo hicieron mal Y lo destruyeron La verdad que el pueblo No se lo merece No es justo Y sobre todo También le ha causado Mucho daño No al municipio solamente O a mi gestión A la gestión de Martín Tocel Y demás Al pueblo en su conjunto Haciendo que retrocediésemos Muchísimos pasos Muchísimos escalones Cuando en realidad Tendríamos que ya tener hoy Cuestiones tan resueltas Y avanzar por otras Que son las que estamos proponiendo Pero que las tuvimos que resolver nosotros En un tiempo muy acotado Con un municipio Que lo recibimos Desbastado En crisis Fundido Con una crisis económica Muy importante Con una pandemia En el medio Con inundaciones Pero que pese a eso Se pudo hacer un montón Pero falta mucho Bueno Con Rubén Esa es la garantía De la continuidad Muchas gracias Martín A ustedes Gracias Rubén también Muchísimas gracias César Bueno de esta manera Llegamos al final De esta nueva edición De la mesa de café Con Rubén Máspero Martín Toceli Candidato a intendente De la localidad De Bulles Unidos por Bulles Y Martín El actual intendente Nosotros nos despedimos Hasta el martes De la semana próxima Volvemos obviamente También con el panorama Electoral Moldense Que también Coincide El 28 En solo 15 kilómetros De diferencia Tendremos elecciones Aquí en la ciudad También Con cuatro candidatos Así que Con este tema Seguiremos La semana próxima Muchas gracias Y hasta entonces Presentó la mesa de café Action Shop Más servicios Esto fue La mesa de café Por RCM 88 Radio Ciudad FM 100.3 FM 100.3 La vida es verdad